Comenzamos los trabajos de refuerzos de columna, venimos trabajando desde el momento del accidente en ese edificio, viene trabajando la gente de defensa civil al tratarse de una emergencia. Luego el ingeniero de obras particulares hizo una inspección y un diagnóstico. Luego nosotros también coincidimos en ese diagnóstico de lo que hay que hacer respecto al refuerzo de columnas y comenzamos hoy con la tarea ejecutiva, digamos, en una consulta con también la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ingeniería Civil específicamente, quien está también evaluando y nos ha avalado el trabajo a realizar. El refuerzo de columnas intenta hacer una sección más grande y llevando entonces seguridad a todo el edificio. Con respecto al resto de lo que habría que hacer en el edificio, especialmente con las losas, vigas de la planta baja que afectarían al primer piso del edificio, bueno, eso ya correría, digamos, por cuenta de los propietarios. Han mantenido ellos una reunión con la Intendenta Mónica Fein el viernes, de lo cual han salido muy satisfechos por el accionar del municipio y el acompañamiento. Así que, bueno, hoy empezamos. Esta tarea va a tardar aproximadamente un mes. Son de 5 a 6 columnas que llevan más o menos una semana cada una. Así que calculamos que para fines de mes, principios del mes de marzo, esta tarea va a estar resuelta. Más allá de esta ayuda, también va a haber la posibilidad de unos créditos blandos para ayudar al consorcio del edificio para que sigan con las tareas? Va a haber a través de la provincia, específicamente la Secretaría del Hábitat, unos créditos blandos para el consorcio exactamente, para los temas que son comunes al edificio. Nos calculo que será para que ellos puedan habilitar los servicios. No nos olvidemos que hoy no tienen agua, no tienen gas, no tienen luz, para que puedan habilitar y los pisos superiores puedan ir regresando a sus viviendas. Según el diagnóstico que ustedes han hecho y con lo que se han encontrado, estas tareas, más allá que hay un tiempo determinado para las estructuras de estas columnas, ¿cuánto creen que va a ser habitable nuevamente el edificio? Luego de reforzadas estas columnas, el edificio, digamos, es habitable a partir del segundo piso. Lo que no se puede habitar es el primer piso, que son tres departamentos. Para ello, les era lo que te contaba al principio, deben llamar a un profesional, hacer un diagnóstico, una evaluación de los trabajos a realizar y decidir entre todo el consorcio qué hacer. Porque aunque sea el primer piso, las vigas y columnas también son partes comunes. Muchas gracias. Gracias.